En el país de los cuatro mundos, desde el centro del planeta, más allá de la capacidad tecnológica de máquinas y equipos, la verdadera fortaleza está en su gente. Porque servir al Ecuador es una vocación llena de compromiso por lo que hacemos. Los motores son nuestro corazón, el motivo que impulsa nuestros sueños y nuestra misión. Extendemos nuestras alas sobre selvas, volcanes y mares para proteger a nuestro país. Un país de hombres y mujeres, llenos de coraje y valentía, destinados para la mejor misión y están con nosotros. La preparación constante y la recuperación de nuestras capacidades operativas se muestran exitosas al participar en ejercicios combinados de talla internacional y junto a otras fuerzas de la región. Tenemos características únicas y llegamos a todas las regiones de nuestro Ecuador. Por favor, acortamos distancias, llevando ayuda y esperanza, atentos al llamado de nuestro pueblo, salvando vidas, porque cuando el país nos llama, volamos con dos alas en el corazón. Las amenazas a la seguridad del país tomaron un rumbo distinto, pero el compromiso con el que trabaja su contingente se mantiene firme. Unimos esfuerzos con otras instituciones a través de operaciones coordinadas de seguridad por tierra y aire. Los ojos de la nación se mantienen en vigilancia y control, cuidando nuestra soberanía. Mejoramos nuestras habilidades tecnológicas para proyectarnos a la exploración del espacio mediante la investigación, desarrollo e innovación. Promovemos un legado de vocación y servicio en las nuevas generaciones de damas y caballeros del aire. Somos la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Cumplimos 102 años al servicio de la ciudadanía, respaldados por una historia de heroicidad que motiva nuestro trabajo por un mejor país. Porque llevamos al Ecuador por todo lo alto. Cuidamos el cielo para que haya paz en la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.